Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Veo que ya os vais uniendo, qué bien. Voy conociendo a gente por aquí. Hola, hola, buenas tardes. Qué bien teneros, vamos a pasar un ratito súper chulo y divertido para enseñaros muchas cosas, muchos secretos, novedades, una sorpresa final. Así que yo creo que va a ser un ratito súper agradable. Vamos a esperar que se conecte Rocío. Rocío, gordillo, hola, buenas tardes. Hola, hola, Claudia. Rocío, hola, Susana. A ver, a ver. Qué bien teneros por aquí. A ver si puede entrar Rocío, que ya la he aceptado. Yo creo que sí. Hola, buenas tardes. A ver si la vemos la cara. Rocío, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. No te vemos Rocío, apareces en negro. Solo te escuchamos. Vaya, vale, salgo y vuelvo a entrar. A ver. Vale, perfecto. Vale, gracias. Sí, vuelven a solicitar para que te acepten. Hola, buenas tardes a todos. No veíamos a Rocío y nada, ha salido y va a volver a entrar ahora. Y a ver si la conseguimos ver. A ver. A ver, ahora. Buenas tardes a todos que nos estáis uniendo. ¿Rocío? Hola, buenas tardes. Te seguimos sin ver. Vale, salido de dispositivo. A ver. Vuelvo a salir. Vale. No sé, decidme vosotros porque a lo mejor soy yo, pero yo creo que no se la ve. ¿Qué tal? Melanie, hola, ¿qué tal? Ya estoy por aquí. Tengo aquí un despliegue en la mesa que no os podéis imaginar porque me he traído, no me he traído lógicamente todas las revistas que tengo porque son muchísimas, pero sí que me he traído algunos de los materiales que creo que os pueden gustar. No se ve, sí. A mí me parecía, pero digo, a ver si voy a ser yo sola. Gracias. Así que os iré enseñando poco a poco, pero tengo por aquí cositas. Os voy a ir adelantando que os enseñé esta ruleta que os gustó muchísimo y es de una de las revistas Rodin Adelanto Mientras Llega Rocío y es un material súper chulo. Está compuesto por cuatro ruletas. Esta que es la de los números, esta que es la de los meses, esta de los días de la semana y esta de las estaciones. Y luego nos trae esta especie de arbolito que nos sirve para indicar el día. Por ejemplo, hoy estamos a nueve, iríamos hasta el día nueve. Vale, buscamos el mes febrero. Hoy es miércoles y estamos en invierno, entonces nos quedaría tal que así. A ver que veo por aquí alguna solicitud. Me estáis pidiendo solicitud y amistad para entrar en el directo, pero hoy va a entrar Rocío que vamos a hacer el directo juntas. Otro día hago otro directo. Estoy por aquí. A ver si puedes entrar. Y nada, como os decía, ¡ahora sí! Hola, buenas tardes. Qué bien verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Aquí con ganas de compartir un ratito y de... Tenía mucho gusto con este ratito contigo. Sí, sí. Sí. Te digo que voy a empezar si se nos escucha bien porque yo tengo por aquí los cascos y si se nos acopla el sonido me les pongo en un momento. Que alguien que nos diga por aquí, por fin, así podemos empezar y nos oís bien porque ya vemos que nos vemos bien las dos. Así. Muy bien, ¿no? Bien. Y a ver cómo se escucha. ¿Se escucha bien? A ver que nos digan por aquí si se escucha bien. Mira, el equipo de Diva. Hola. Hola, buenas tardes, Diva. Sí, bien. Pues nada, perfecto. Pues nada, cuando quieras, Rocío, comenzamos. Muy bien, pues nada. Como estamos en tu casa ya muchas personas te conocen. Pero yo voy a hacer una pequeña presentación para todas las personas que están llegando nuevas. Pues nada, Estefanía es maestra de educación infantil, primaria, psicopedagoga y coordinadora de tiempo libre. Actualmente ya es directora de un centro de desarrollo rural con diferentes colectivos desde 0 a 99 años. Y también es coautora de Visibles, 10 cuentos sobre diversidad. Muy bien. ¿Qué has hecho, Rocío? Bueno, ya no conocéis la mayoría. Trabajo en un centro de desarrollo rural que es algo que muchos no conocéis. Entonces, bueno, por eso he dicho Rocío de 0 a 99 porque trabajamos con niños, con mayores, con jóvenes. Entonces, hay un ruido mientras habla Rocío. Voy a mirar a ver si me quedan los cascos. A ver si así se mejora. Vale. A ver ahora cómo se escucha. ¿Se escucha bien ahora? Vamos a ir hablando y que nos vayan diciendo. Y nada, soy súper apasionada de la profesión que elegí. Desde siempre he querido ser maestra y es algo que me encanta y yo creo que eso se nota. Y nada, esa es... Ya conocéis un poquito más de mí quien no me conozca. Pues sí, yo llevo varios años siguiéndote y yo eso es lo que destacaría de ti. La profesionalidad, la vocación y esas ganas y ese entusiasmo que tienes siempre explicando y tu sonrisa que siempre transmite alegría y luz. La verdad que sí, que muy bien. ¿Y cuántos años llevas tú compartiendo en tu perfil, Estefanía? Pues empecé en octubre de 2018 porque, bueno, hacía muchísimos materiales y hacía cosas en el aula y me apetecía como compartirlo con los demás y empecé poquito a poco como las hormigas y hasta ahora. Así que llevo, pues va a ser 18, 19, 20, 21, este octubre, cuatro años. Cuatro años. Así que... Y cómo... ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió tanto el nombre de mi pizarra educativa como el espacio? Ya nos dicen, ¿no? Que por ganas de compartir. Sí, al final el nombre, estuve pensando un nombre que me representara y que al final representaba lo que quería hacer. Y al final todos los maestros siempre tenemos de referencia la pizarra. Entonces, bueno, es como una pizarra en la que yo muestro a los demás todo lo que hago, todo lo que comparto, lo que me gusta. Entonces, es como mi pizarra hacia los demás. Y de ahí surgió el nombre y poco a poco hice un logo, luego lo mejoré. Y en el logo de ahora, pues nada, incluyo los libros, materiales, pues como un poquito de todo lo que hago. Pues yo también quería preguntarte ¿qué es lo que podemos encontrar en tu perfil? ¿Dónde te va? Pues comparto álbum ilustrado, juegos de mesa, el juego educativo que para mí es súper importante, materiales que yo utilizo, pues tempera, rotuladores, los que mejor me van, cómo les utilizo, recursos que, porque al final yo creo que todas gastamos una parte de nuestro sueldo en materiales y recursos. Entonces, bueno, los recursos que yo utilizo, los que mejor me van y así al final pues voy conformando todo lo que comparto semanalmente. Comparto, compartí hasta ahora seis postsemanales y ahora estoy haciéndolo en tres, pero bueno, poco a poco, según cómo vaya viendo cómo va Instagram, así iré haciendo, pero bueno, que hay un ilustrado, juego y materiales y recursos sobre todo. Muy interesante, la verdad que nos ayudas en el día a día, tanto a profesorado como a familia, la verdad que tienes muy buen enfoque. Muchas gracias. Muy bien. Y entrando ya en el tema que nos trae a este encuentro, ¿desde cuándo conoces la revista Maestro Infantil de Diva? Pues yo tengo como muy buenos recuerdos porque me acuerdo de estar en vacaciones en Santander con mis padres y entonces yo estaba todavía pues en bachiller o últimos cursos de la ESO que no había empezado ni la carrera ni nada y me acuerdo que estaba paseando y de repente en un kiosco veo Maestro Infantil y yo digo ¡Mamá, para! Y entonces veo que es la revista y me compré la primera que he estado mirando y es la número 4 y entonces desde entonces a mí me encantaba, yo no tenía, no trabajaba con niños, no hacía nada porque aún seguía estudiando pero desde entonces la empecé a comprar porque me hacía una ilusión y yo todo no lo usaba porque claro no tenía niños pero yo todo lo recortaba, todo lo plastificaba, tenía yo todo súper preparado y entonces pues bueno ahí conocí la revista y desde entonces he estado suscrita hasta ahora, así que son muchos años la revista y yo juntas. Pues sí, desde los inicios casi, claro, desde el número 4 desde los inicios. Sí, sí, así que soy fan fan. Sí, eso se nota, se nota. Sí, sí. ¿Y qué destacarías de la revista? Para las personas que nos están viendo, qué tienen, qué no sé, los materiales, a ver tu opinión, a ver qué valoración hace. A ver, al final me parece como un recurso súper práctico porque en una sola revista que tengas material si quieres ampliar información, que tengas recursos, que tengas los póster para llevar directos al aula. Al final nos vienen muchos recursos para simplemente cuando viene el material ya hecho poner en el aula o usar o simplemente que te sirvan de idea como luego voy a enseñar algún material tuyo que me han servido de idea e inspiración para crear otros materiales. Entonces, bueno, sobre todo la aplicabilidad en el aula y en casa porque para las familias también me parece un recurso de esas familias que a lo mejor no saben qué hacer o cómo ayudar a sus hijos o cómo complementarles o cómo hacer esas actividades diferentes. Entonces, bueno, me parece un complemento súper bueno. Claro, sí, porque muchas veces esa es la duda porque como en la revista lo que pone maestra infantil pero es por el contenido que después no está dedicado solo a una edad específica y más nosotras tenemos que responder a las necesidades y a las características de nuestro alumnado y a la familia le pasa lo mismo que a veces se sienten un poco perdidas y realmente es muy práctica todo es a través del juego muy visual así que también es interesante que la familia la conozca que la puedan utilizar. Claro, y como yo digo todos los materiales son adaptables te quiero decir el póster que tienes detrás es el del cuerpo humano pues si lo hacemos sencillo se puede trabajar para los niños más pequeños pero si vamos ampliando conceptos incluso creando imágenes que se puedan ir pegando ahí lo podemos trabajar en primaria entonces bueno al final todos los recursos son como muy útiles para las diferentes edades Exacto Bueno, la revista desde los inicios que tú ya la conoces siempre la teníamos en papel la revista impresa que es la que podemos encontrar en los kioscos ahora de varios cursos hacia ahora Oye, la de la portada se parece a alguien ¿no? Ay, un poco, un poco Qué bien Eso es un detalle que han tenido conmigo porque yo llevo la revista más de 10 años casi 12 años diría yo colaborando con ellos y como en febrero el 25 es mi cumpleaños pues de regalo en portada ¡Vaya súper regalo! Muy contenta Pues eso que explicaba entonces la revista tenemos esta revista impresa que la podemos encontrar en los kioscos y después te metes en la página web y puedes descargar el material complementario ahí puedes encontrar tanto las actividades las propuestas de actividades para descargar como otros materiales fotocopiables o algunos que vienen con color también que solo hay que imprimirlo para las personas que nos vean fuera de España o que no tengan la opción de encontrarlo en los kioscos también la pueden descargar de forma digital se descargaría esta misma revista en formato digital que la tienen que imprimir ellos y el material complementario también entrando en la página web de Diva está súper bien la verdad porque a lo mejor luego al final empiezas a acumular revistas y ahora tengo que digo pues o me pongo una sala solo para mis revistas a ver si se escriben por aquí no quiero que se me pase me recomendáis algo especial para un niño de dos años sí luego vamos a enseñar recursos y seguro que alguno te sirve y eso lo que decía que al final si en algún momento no la quieres tener en papel yo es que soy tengo que reconocerte Rocío que soy muy de papel lo que a mí me gusta tocar y volver para adelante y para atrás pero quien no tenga tanto espacio y quiera tenerlo en formato digital pues es una buena opción porque al final lo tienes en un PDF que lo puedes ver en la tablet en el móvil ¿no os escucho? ¿no nos escucháis? yo te estoy escuchando perfectamente ¿sí me escuchas? vale sí, sí se escucha perfectamente y se ve muy bien a lo mejor es un problema suyo que eso que quien no tenga tanto espacio que quiera tenerlo así que se puede ver luego en el móvil en la tablet en un momento imprimir entonces bueno que también me parece muy buena opción tenerlo en digital sí, la verdad es que sí y esta con el número de febrero viene también una carpeta para poder archivar y tenerlo todo ordenado así muy bien por curso yo tengo aquí y la pasada voy a ver si me hago con todas las cajas para cogerme que he visto en la página de Viva que hay más para comprar las cajitas y me las ordeno todas así que quedan súper chulas las voy poniendo por año y así luego para buscarlas viene súper bien pues sí porque la verdad es que después cuando te hace falta algo tú haces memoria y dices por donde yo lo que me voy haciendo también es un índice para saber en cada número cuando la vez que la recibo la voy apuntando nosotros hemos entrado ahora en las sí, sí perdona porque sí que es verdad que algunas revistas están relacionadas con las efemérides pero otra vez a través de contenido que ahora también lo veremos sí nosotros ahora en la escuela infantil estamos con un tema que espero que no haya por aquí ninguna mamá ni ningún papá de la prehistoria que vamos a empezar y entonces al final digo ostras digo de esto tiene que haber algo y hemos estado buscando y una revista súper 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 pasada y hemos encontrado unos muñequitos que se han de así de meter el dedo súper chulos bueno sí material súper súper chulo y al final pues viene siempre viene muy bien hola nos saludábamos al cole infantil buenas tardes hola buenas tardes maricarmen muy bien pues nada si queréis pues pasamos a la parte así como más práctica y más visual porque me consta que tienes ahí material preparado plastificado oye yo te quería preguntar Rocío antes porque he visto que has sacado ahora una nueva sección déjame que te cuente ¿no? y quería que me comentaras un poco para que porque yo ya que comparto mucho álbum ilustrado me parece una sección súper top y para que me contaras un poco o si tienes alguna sección nueva que vayas a hacer o bueno lo que te apetezca ya que me has preguntado tú te devuelvo preguntas vale sí que es verdad que tengo algunas secciones fijas en la revista como el proyecto de déjame que te cuente que es para fomentar la literatura infantil dar a conocer álbumes ilustrados mira aquí me he traído algunos de los que en octubre en este curso escolar en septiembre estaba donde está mi corbata de José Carlos Román de la editorial es que no lo tengo aquí de la editorial Bucolia en octubre tenemos a Nona de Esther Voltán que ya es ilustrador y también la autora de la editorial Carambuco en noviembre ahora lo entiendo os enseño déjame que te cuente sí y en noviembre en ella lo que se puede encontrar es una entrevista a los autores algunos también a ilustradores propuestas de actividades materiales esta es de la bonita de Carmen Mateo Carmen Mateo y Mamen Marcel y Mamen Marcel sí de la editorial Solinus como veis esta es la sección déjame que te cuente y la hace Rocío también tuvo el gusto de entrevistar a Julia de tu cuento y tú Doña Fantasía Silvia Álvarez la ilustradora que ha hecho unos materiales también súper chulos exclusivos para la entrevista después entrevisté a Mariló Hernández Mariló que la podemos encontrar en redes también La Luna ha desaparecido de la editorial Yunde Yuna la ilustradora Noelia Montesino A ver si le tengo por aquí Sí Aquí está Que igualmente sabes que implica mucho tanto las editoriales la autor y las ilustradoras con los materiales y sacan porque son materiales reales de los álbumes entonces es muy interesante Y este último que tenemos ahora en febrero es El color de tu piel de Deciré Acevedo y Silvia Álvarez de la editorial Cuento de Luz que ha recibido ya varios premios también Me encanta A ver si la encuentro por aquí Que es que tengo todo quitado para hacer el material Claro Eso es una vez que recibe Y ahora se complica Exacto Me encanta esta sección Rocío Sí Me alegro mucho La verdad que eso Ya no es solo las actividades que yo pueda proponer sino lo que tú indicaste anteriormente que teniendo el material si se te ocurren otro tipo de actividades puedes ir buscando otra forma vas adaptando a los intereses de tu alumnado o de tus hijos en el caso de la familia La verdad que Sí Pues súper top esta sección Me alegro mucho que te guste Sí Pues nada si te parece bien vamos a enseñar Sí a los materiales Y nada si alguien tiene alguna pregunta o algo porque que vaya Claro que nos vayan diciendo Sí Muy bien Yo les tengo así les voy a bueno les trabajo les voy guardando en unas cajitas que tengo y bueno tengo aquí que me traen como muy buenos recuerdos porque son de los inicios cuando venían en cartulinas y demás y tengo estos dominós de los números Ah los dominós de números Sí Sí que recuerdo De dominós tengo bastantes que venían así como en cartulina y este que también me encanta y le hemos utilizado muchísimo que es de las vocales con los dibujos También muy interesante Entonces había que pues la I con la iguana la E con el elefante Entonces bueno este material le hemos dado un tute tremendo porque bueno al final son las vocales con los animales es muy visual todos los materiales de la revista con mucho colorido de buena calidad Entonces bueno esto les tengo desde los inicios que también tengo por aquí el dominó de bueno de emparejar con Sumas Ah Sí Sí del principio principio que estaban en como os he dicho en cartulina y os quería enseñar porque bueno al final siempre uno de los recursos ese también lo tenemos uno de los recursos que más utilizado siempre es cuando empieza el curso o cuando empieza el año que siempre muy chulo sí que siempre viene pues para trabajar los meses del año para trabajar las estaciones entonces bueno esto les teníamos plastificado los meses con los días a ver que os les enseño y teníamos un aquí están todos los meses un tablero súper grande y entonces teníamos los días los meses los años y entonces con velcro que les tenemos todos con velcro íbamos poniendo el que era despegábamos y poníamos al lado entonces nos salía al final el día que era el mes el año la estación entonces bueno este lo hemos usado muchísimo tenemos también los números bueno todo el material que os he dicho días estaciones y todo entonces lo teníamos en grande íbamos cada día el encargado salía ponía el día pues 6 de febrero y entonces bueno estos materiales siempre y al final en muchos muchos años han salido en las revistas entonces les íbamos actualizando para que no fueran los mismos y demás y nos gustan mucho y cuando te has ido que no te veíamos estaba enseñando el super material de la revista de febrero que me encantó la ruleta la tienes ahí que bien bueno pues ha sido un material que ha triunfado por el mecanismo por el colorido por todo lo que se trabaja por las posibilidades que tiene no sé también cuando lo compartí el otro día que compartí un post gustó muchísimo y me decían ¿y dónde viene? ¿y dónde está? pues bueno me tenéis en la revista de enero que casualmente en la portada viene el niño con la con la ruleta entonces bueno como os explicaba antes son cuatro ruletas de los días de los meses de los días de la semana y de las estaciones entonces que veis que para los más peques por ejemplo los días del 1 al 31 es difícil pues es tan sencillo como quitar esta ruleta y ya está le podemos dejar solo con esto entonces bueno es un material que me ha encantado y que creo que le vamos a dar muchísimo muchísimo uso y a los peques también porque esto de girar y tantos colores y tan llamativo pues nada súper súper material claro mira en el material complementario se puede encontrar toda la descripción del material y también por las diferentes actividades que se pueden llevar a cabo se puede descargar y es lo que tú dices todo se puede adaptar empezar con una ruleta con dos dependiendo de claro y después también tienen fotocopiable para que los niños tengan su propia su propio material que ellos lo puedan colorear que se pueda también perforar me encantó esa idea qué chulo y luego a ver te quería enseñar es que tengo uno muy top rocío pero le quiero dejar para el final de la revista de febrero creo que eso de enero el de las partes del cuerpo a ver de de enero sí de enero viene este material que son las partes de la cara y nos viene también con este que para trabajar por ejemplo las emociones y aquí con roto escribir pues vamos a poner a la niña contenta triste enfadada sorprendida entonces viene súper bien y aquí tenemos a la niña indicando las diferentes partes de la cara entonces nosotros cantamos una canción que la cantamos porque les gusta mucho que es tengo dos ojos y una nariz y en la boca una lengua para hablar qué bonita me gusta entonces bueno les gusta mucho y la cantamos ahora con las con las tarjetas para que también asocien donde está porque yo siempre se lo hago pero ahora con el tema mascarilla se nos complica un poco las partes de la cara entonces bueno con la tarjeta me viene muy bien para tenerla y así no tener que porque yo soy muy expresiva pero con la mascarilla mucha parte de mi expresión se va entonces bueno la cantamos así y luego les encanta porque bueno se pueden ir añadiendo partes a la canción porque bueno el ritmo es muy sencillo entonces bueno aquí tenemos también la frente las mejillas las cejas entonces bueno creo que le vamos a dar muchísimo uso a este material y hemos empezado con la canción que les ha encantado y están todo el tiempo con las tarjetas para que para que cantemos más y luego con esta también para para trabajar el tema de las emociones pues pues nos viene súper bien que completa y luego luego te quería enseñar a ver a ver tengo por aquí también si es que he traído muchas cosas bueno te voy a enseñar este bueno tengo por aquí estos que los hemos utilizado para trabajar los números del 1 al 5 que es de hace muchísimo luego empecé cuando empecé a plastificar empecé a poner por detrás el número de la revista para que así luego me acuerde pero eso lo empecé a darme cuenta más tarde y entonces ahora claro ahora pues encuentro este material en qué revista es pues ahora ya no lo sé pero bueno para trabajar los números del 1 al 5 teníamos estos árboles y entonces hacíamos bolas de plástico y lo que teníamos que hacer era cada niño tenía su tablero y lo que teníamos que hacer era poner en cada nido tantas bolas de plástico como indicara solo hacíamos del 1 al 5 el 6 no le saltábamos pero bueno pues aquí pondríamos una bolita aquí dos y luego podemos trabajar si ya esto lo tienen dominado pues por ejemplo que el 1 sea rojo que el 2 sea rosa que el 3 sea verde y entonces bueno ya se va complicando la actividad por eso os digo que al final todos los materiales podemos adaptar perfectamente y yo sé que este material no era para eso pero bueno a nosotros nos pareció interesante estos tableros individuales por niño y encima que plastificados luego les puedes limpiar muy fácilmente y lo trabajamos así con ellos y ahora te quiero enseñar en la vista un material súper chulo que has creado que bueno no me ha podido gustar más encima ahora para trabajar el invierno que son los muñecos de nieve que me han encantado estos muñecos de por aquí y tengo que decir que mi súper compi que me ayuda muchísimo me les plastificó me lo ha recortado me ha hecho todo el material así que no me puedo quejar y tenemos por aquí esto y luego por aquí todos los complementos los tengo aquí guardados para trabajar los muñecos de nieve pero a nosotros se nos ocurrió trabajar esto en la mesa de luz entonces bueno hemos adaptado tus muñecos y les hemos hecho un pelín más grandes y hemos quitado un poco del fondo y todas las partes las tenemos hechas en papel trasluce entonces bueno os quería enseñar hoy por aquí con la mesa de luz pero va a ser un poco complicado enseñar la mesa con el material entonces si os parece bien un día hago un post y os enseño todo este material porque queda en la mesa de luz preciosísimo entonces bueno está todo en papel traslúcido en papel traslúcido la manopla bueno todos los complementos que tú has creado pues están hechos en papel traslúcido para trabajarlo en la mesa de luz y así hacer una propuesta un poco diferente basada en tu idea así que muy pronto lo haremos en la mesa de luz y os enseñamos el resultado pero bueno este material que has hecho es súper bonito muchas gracias deseando de ver el resultado en la mesa muy buena idea si se trabajan también otro tipo de sentido claro y al final la mesa de luz llama muchísimo la atención a los peques y este material pues como que le dimos muy ideal para ir en los muñecos de nieve complementando y que en la mesa de luz pues se fueran viendo los diferentes complementos así que hola chicas un saludo enhorabuena por vuestro trabajo muchas gracias así que este material que has creado me ha súper encantado me he pedido las revistas del último año y no tengo paciencia jaja quiero que me lleguen ya madre mía pues cuando te lleguen te van a encantar porque bueno ya habéis visto que yo las tengo desde hace muchísimo y que a lo mejor en ese momento ves algún material que ahora dices pues yo que sé pues estos muñecos yo ahora mismo no les quiero trabajar pero para otro año pues puede que estés trabajando el invierno y te apetezca entonces bueno siempre es un buen recurso tenerlo y que te salva de muchos momentos y te ayuda muchísimo en el día a día que de cosas chulas sí la verdad es que el material siempre está ahí y luego está pues el ingenio y la creatividad de darle otra segunda vuelta de usarlo de aplicarlo en otros momentos de con un cuento de terminar una actividad y usarlo entonces bueno yo siempre soy fan de la revista que bueno y es lo que tú estás diciendo que material tenemos desde el principio y es que es súper duradero ¿sabes? por la calidad una vez que los plastifica lo puedes que ahora con la historia que tenemos lo puedes limpiar y la autonomía que le da también a los niños y a las niñas porque una vez que ellos lo tienen empiezan a manipular y van ellos mismos pueden estar solos jugando y aprendiendo que es la base es la base de todo y que al final por ejemplo nosotros esto una vez que han aprendido lo que tienen que hacer ellos ya saben trabajar de forma autónoma si por ejemplo yo qué sé pues a lo mejor con los más mayores terminan una actividad y dices no tengo nada preparado pues tienes materiales de estos y que también la revista no lo hemos dicho pero también hay para primaria hay para inglés ¿no? sí educación especial educación especial también pero estas ahora mismo se pueden comprar a través de la web que son en formato digital ahora en los kioscos no las encontramos solo encontramos maestra infantil así que nada yo los recursos como os digo bueno les llevo almacenado me he traído todos porque lógicamente no podría aquí meterme con todo pero son muchísimos los póster también que no os he enseñado pero vienen ahora póster bueno el que tiene ahí rocío detrás que es este que os iba a enseñar justamente que son de material de plástico póster plastificado sí póster plastificado oye rocío guiño guiño esto es poste puede que al final haya una sorpresa ¿no? guiño guiño hay que esperar al final hay que esperar al final para verlo en la de enero vienen estos tableros que nosotros también vamos a utilizar muchísimo a ver cómo os enseño son grandes para que veáis el tamaño tableros de doble entrada en este caso por aquí y por aquí una receta para para el día de la paz creo que era o de sí entonces bueno los póster estos son al final siempre súper duraderos se lavan muy bien que nosotros ya si les tenemos a prueba de bomba y y nada que que seguro que para entrar en el aula os viene muy bien estefanía nos comunican desde divas que están disponibles en la web también se pueden encontrar los póster mira y tengo también preparado el que salió en septiembre es que es súper los niños que están en casa y en el cole sí para poder en la asamblea pasar lista y decir los niños que están en clase que han ido al cole los que están en casa me encanta sí nosotros tenemos en la escuelita uno asignó este de otros años y le tenemos con los niños con las fotos de los niños con velcro entonces ponemos y quitamos no es esta casita pero bueno será la del 2019 o la del 2020 o así que también era súper bonita y y lo usamos muchísimo porque bueno al final los niños visualmente ven cuando están en el cole cuando están en casa y simplemente con un velcro o con blue tag o con algo así es simplemente quitar de un sitio a otro pues sí y sabes esa imagen que tienes ahí del encima del póster de los niños leyendo este que tienes leyendo ahí detrás ese yo monté hace unos años cuando terminé de estudiar monté una ludoteca de forma casera en mi casa bueno la tuve un año abierta y en la entrada tenía a a ese esa imagen tal cual entonces me trae cuando la he visto digo ay no me lo puedo creer me trae súper buenos recuerdos sí era súper bonita entonces no sé si tienes tú algún material por ahí que quieras enseñar bueno yo también me traigo así pero si hay alguna pregunta o algo en concreto o si nos queréis preguntar los tableros de doble entrada ya yo tengo pendiente hacer ese sí qué chulo le tienes ya preparado sí con los vercros qué bien sí cómo se llama la revista de educación especial para buscarla en la web pues a ver sí marcar revista de educación especial la puede encontrar en la misma web sí no sí yo creo que se llama educación especial pero sí a ver si tengo aquí aquí solo tengo las de este curso yo estuve también un año a ver yo también tengo pero mira aquí está sí se llama maestra infantil educación especial esa sí la estaba yo buscando aquí sí pero bueno de todas formas si os metéis educación especial sí mira nos confirman si os metéis en la web de Diva pues tenéis acceso a todo y podéis ver todas las que hay las que están en formato físico las que están en la web nada gracias a ti pues a ver yo es que no sé si me queda por aquí alguno más que no haya ah tenía también por aquí este que también usamos a ver con diferentes objetos este es de hace mogollón con de diferentes objetos que recuerdo este es de los primeros primeros primerísimos y yo no tenía un plastificadora y claro porque bueno pues yo no me iba no sabía lo que iba a hacer y no y lo plastificaba con los libros que con el papel que mi madre compraba para mis libros de texto entonces le tengo plastificado pero este plastificado que está un poco así así están en la sección de la web números anteriores sí ahí lo podéis lo podéis ver yo creo que tendríamos que hacer un directo para ver toda la evolución que hemos tenido porque yo empecé igualmente porque no tenía plastificadora esto era como algo claro sí sí y yo plastificaba con este papel y me creía genial yo digo madre mía lo que he hecho sí ahora lo veo y digo madre mía pero cómo he plastificado esto y como gollón de arrugas las burbujas pero en aquel momento nos parecía excelente claro pero sí sí pero yo ahora la verdad que veo este material y como lo hacía con tantísimo cariño y lo creaba y me creía yo allí en aquel momento que ya estaba de maestra yo ya en el aula pues entonces este material los del principio les tengo como muchísimo cariño sí sí así que esto nunca les voy a recuerde cuántas emociones se están despertando esas emociones qué bueno qué bien así que nada si te parece bien Rocío decimos porque hemos empezado a decir lo de los póster y entonces si quieres cuenta lo que hay en la web relacionado con los póster y adelantamos nuestra sorpresita bien pues nada hay un material el que te puede también encontrar en la web que es una caja donde vienen todos los póster plastificados esto que está enseñando también Estefanía te lo brindo y qué vamos a hacer con esto a ver qué vamos a hacer bueno pues hemos pensado tanto Ediva como Rocío como yo hacer un sorteo para todos vosotros que estáis y vosotras que estáis por aquí luego los que veáis el directo un diferido que a lo mejor alguno ahora no ha podido entonces bueno la sorpresa que teníamos era hacer un sorteo con esa cajita que viene con los póster plastificados entonces bueno para tenerla en el aula y cuando o en casa y cuando nos apetezca usar un póster guardarlo y demás y la revista de especial de febrero que ya que está aquí Rocío pues bueno para que tengáis es un súper súper recuerdo y porque los materiales que os he enseñado que os han encantado de de los muñecos y de y cuál otro ah el de la cara viene en la revista de febrero entonces bueno para que les tengáis también entonces nada al terminar guardaremos el el directo para que lo podáis ver quien no lo ha visto y solo por compartir y etiquetarnos tanto a Ediva como a Rocío como a mí y dejarnos un comentario de etiquetando alguna persona viene todos los requisitos puestos pues nada entraréis en el sorteo y que espero que os haya gustado la sorpresa decidnos por aquí por comentarios que os leemos y y nada que así también quien no conozca la la revista pues bueno pues tiene un acercamiento a ella puede verla por primera vez y yo os aviso que quien la ve por primera vez va a caer en la tentación sí así que nada luego cuando terminemos lo compartiremos Rocío y yo para que para que podáis ver los requisitos y participéis y se lo digáis a mucha gente mira genial nos dicen por aquí que bien se lo digáis a mucha gente y así también así también participen y conozcan la revista ole que bien mira muy bien así que además de eso yo quería mira dicen por aquí lo quiero sí ojalá ojalá pudiéramos tener verdad Rocío un pack para cada persona claro sí pero bueno que 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 suerte claro y y nada que a mí un pajarito me ha contado que tienes un súper secreto que nos has compartido hoy en exclusiva y entonces que si te apetecía compartirlo hoy y decirnoslo a todos pues venga ha llegado el momento la verdad que esto es suena los favores redoble estoy súper contenta y muy emocionada porque tengo un nuevo proyecto se trata de la publicación de mi primer álbum ilustrado toma ya que bien Rocío y nada mi idea al principio era solo compartir esa noticia que pronto vería la luz pero no ha podido llegar mejor momento porque esta mañana he recibido la maqueta del cuento desde la imprenta no lo puedo creer pero bueno esa sorpresa no la sabía yo yo tampoco ha sido sorpresa para mí ala que guay jolín si queréis verla os la enseño si que queremos bueno yo sí que opinen por comentarios pero vamos veo muchas caras de corazones y de aplausos mira me alegro muchísimo enhorabuena aplausos que bien oh gracias ahí está sí sí queremos verla a ver alguien al revés ala a ver sépáralo un poco anda pero bueno qué chulo el título sólo con el título qué bien jolín parece que está para mí para mi sonrisa es que valoro mucho la sonrisa sí sí qué bien oye ¿y cuándo vamos a poder leerlo ya? pues la sí sí la idea es que llegue a principios de abril comentar que comentar que ha sido ilustrado de una forma maravillosa y con mucho gusto por Luz Veloso una magnífica ilustradora qué guay y que estoy muy contenta y muy satisfecha con todo el trabajo que estamos realizando porque todavía seguimos ahí y muy agradecida qué ganas de poderlo sumar a nuestra biblioteca te dicen es precioso lo quiero qué bien oye qué ganas de saber más de qué va jolín no nos puedes adelantar nada te cuento un poquito mira te presento ella es Elisa y Elisa ha perdido su sonrisa y por más que la busque no la encuentra así que pide ayuda a un especialista ¿crees que la encontrará? sumerge con esta divertida aventura de la mano de Elisa y Buscón pero bueno os invito a que sigáis en mi perfil de Instagram para estar informado de todas las novedades que ya iré poniendo novedades jolín qué bien rocío enhorabuena desde aquí muchas gracias qué bien pues nada esperaremos abril y nos lo leeremos muy pronto nos lo apuntamos en la agenda deseando de que llegue muy bien pues nada yo quiero agradecerte este ratito tan bueno que no sé ni de ahora qué que rápido ha pasado este ratito tan bueno que hemos pasado y vente ya vamos a hacer la hora Instagram nos corta ya vamos sí darte las gracias por abrirnos tu espacio y por ser tan maravilloso y esa sonrisa que a mí me alimenta la sonrisa de las personas es la verdad nada gracias a ti por darme esta oportunidad por pasar este ratito que me encanta pasar así rato y conocer a las personas y hablar con ellas y pasármelo tan bien y nada que seguro que seguiremos haciendo cosas súper chulas yo con tu material tengo pendiente enseñaros este de la mesa de la mesa de luz así que nada os iré enseñando cositas que Rocío es súper curranta y hace materiales muy chulos para la revista así que nada os animo a que quien no conozcáis la revista cojáis una online aunque sea para que veáis todo lo que trae y los póster y demás y nada que si habéis conocido la revista en estos días que me contéis que me gusta saber vuestras experiencias igual que os he contado yo la mía en un kiosco en Santander así que seguro que no se os va a olvidar igual que a mí así que nada seguro que haremos más cositas Rocío y yo juntas claro que sí un auténtico plante la verdad igualmente así que nada voy a hacerlo ahora todo bien para guardar el directo y poneros el sorteo ¿vale? muy bien muchas gracias muchas gracias Rocío un besazo muy fuerte igual adiós y enhorabuena gracias adiós Rocío adiós adiós gracias adiós a todos y a todas chao adiós